¡Vamos a los mil seiscientos, cuando el tirano mató! Las calles de Carta Regra, la que la historia vivió. Todos los сотрудistas vivió en los mil seiscientos, cuando el tirano mató. Las calles de Carta Regra, la que la historia vivió. ¡Vamos a los mil seiscientos, cuando el tirano mató! ¡Vamos a las mil seiscientos, cuando el tirano mató! POR VAMOS A SPAGAcon, LADY DE ALBERTO Gracias por ver el video.